¡Hola! Ahora sí ya me veo decente y normal, aquí están mis Favits. Estamos yendo a la ciudad ¿cómo se llama? Un castillo, como schloss. Es la única palabra que entendí. La única palabra que entendí de esa cosa fue como schloss, es castillo. Pagamos el viaje de la escuela y ya estamos yendo hacia allá. Y no puedo creer que nos despertamos porque de verdad dormimos súper tarde, pero dormimos como a las 5 de la mañana. Sí, como a las 5 nos dormimos. Y yo sí fui a desayunar, pero ella no, ella no. Está hambrienta. Ahorita les voy a empezar a grabar todo eso y pues les enseño todo. ¡Adiós! La próxima estación es Schwerin-Hoppa. Llevamos como dos horas en el tren. No, como ya van a ser tres, no entiendo. No entiendo que estamos en la luz de viaje. Estamos súper cansadas. Sí. Estaba aquí con otros hombres que fueron a la guerra de la guerra en Berlín. Estaba aquí en este lugar. Estaba aquí en este lugar. Estaba en el 2 de mayo de 1945. Estaba en el 2 de mayo de 1945. Estaba en el 2 de mayo de 15 minutos y no hay un teatro en el 1 de mayo. En el 2 de mayo de 15 minutos de mayo. Es porque ahora soy alemana. Ah, sí, no saben, neta. Ok, les tengo que contar, espera. Oigan, de verdad odio a los alemanes. Siempre van caminando Siempre van caminando y nunca se fijan Es horrible, nunca se fijan Solo caminan así, mira Neta Ay, los odio Vamos a entrar a la ¿Cómo se dice? Kirche No, pero en español Iglesia Vamos a ir a la torre Y vamos a preguntarnos ¿Quién quiere ir? Y yo le dije, Fabi, es que no entiendo qué está preguntando Estoy en teletubro Y yo así como de, ok Y Fabi dijo, pero ya está incluido Y dije, ok, hagámoslo Son 220 Escalones, voy a morir Hace el ejercicio de hoy ¿Cómo se dice? Mira, no sé qué Voy a tener una crisis porque O sea, son unas escaleras Pero ya no las quiero subir Pero para bajar tengo que volver a esa Claustrofobia y ya no quiero Aparte, o sea, vean el sudor en mi carita ¿Cómo estás, hermana Fabiola? Estoy hiper cansada O sea, aparte te lo juro que estaba a la mitad Y yo así Ay, quiero regresar Pero, o sea, pensé que no nos íbamos a bajar por la misma Entonces ya, ok Ahorita Les cuento si no muero Me demnete Me dejó Me dejó Por no Sos Por no Me dejó Te Hace Eso Te Te Eso Lo Lo Me dejó Lo 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 Miren, yo entendí que este es el castillo antes de que lo leí en internet y que lo reconstruyeron y lo hicieron, o sea, no lo reconstruyeron, pero lo arreglaron y aquí está toda la historia, miren, ¿qué es la fortaleza? Así como lo hace mi maestra, es como... Miren, este es un restaurante, es muy elegante. Au, me dio un dolor en la espalda, ya estoy viejita. Estoy aquí, enfrente del castillo, está frente de eso, y aquí abajo está el jardín que les enseñé, está súper bonito todo, enfrente está como un lago y hay barquitos así. ¡Mande! ¡Ahí voy! ¡Suscríbete al canal! Así está la cara de Salma, qué grosera. Para que vean que Paz es bien fea conmigo. Eres bien grosera y fea conmigo. Me encantan los techos, ¿ves qué beso? Como va a ser tiempo de la segunda. Ok. Quiero que vean esto porque está increíble. Está increíble. ¡Qué hermoso! ¡Fabi! Así vamos a hacer mi sala, ¿ok? Sobre todo con eso. Voy a correr, me voy a sentar. ¿Necesitas un espacio especial para el shopping? Ah, claro. Ahí le vamos a poner por el shopping. Creo que está muy grande para mí. A ver, me voy a alejar para enseñárselos. La vista está increíble. O sea, ya sé que insisto mucho con las vistas, pero... Esa fue la cara de mi maestra cuando le empecé a hablar en francés en vez de alemán. Esto es Fabi cuando está borracha. Lo único que me gusta, lo único que me gusta más que el maquillaje y la ropa son las armas. Y el alcohol. Y el alcohol, sí, claro. Me encanta. Mira, ahí está. Mira, el... ¿Cómo se llama? ¿Me agarras? ¿Bango? Ajá, ve. Está precioso. Mira, ahí está. A mí me hubiera encantado ser pirata. Los piratas eran cool. Mira esos. Con eso te voy a matar. Por favor. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el recorrido por Shverin. A mí me gustó mucho, aunque estoy muy cansada. Diles, ¿quieres decir algo, Fabi? Ya estás hablando de esto. Esta agua es la mejor. Es que nos estábamos muriendo desde... Neta no saben, pero bueno. Ya después de que tuve mi crisis en la torre, porque, no manches, cuando iba bajando, gente iba subiendo y se me pegaban y estaba así como... Estoy teniendo un ataque claustrofóbico y usted me está empujando contra la pared. Y yo así como... Ay, no, qué horrible. Fue la peor experiencia de mi vida después de haber conocido a Fabi. Fabi. Mi Rubi le dice Fabi con su acentito francés. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, espero que les haya gustado. Y los invito a suscribirse. Adiós. Qué lindo, Pato.